1, 2, 3, 4 Ya, 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 ya Tú que me decías que ya ya no salías, mami Tú que me decías que ya ya no salías, mami Ya, 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 ya está en la calle con sus ritmos de talla y con sus ritmos de igual Ay, 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 ya, 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 ya se va Ay, 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 ya, 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 ya se va Ay, 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 ya, 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 ya se va Si tú pasas por mi casa y si ves a mi mujer Tú le dices que hoy no me espera Estoy con pueblo nuevo y voy a echar un pie Tú le dices que hoy no me espera Estoy con pueblo nuevo y voy a echar un pie Ay, 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 ya, 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 ya se va Ay, 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 ya, 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 ya se va Ay, 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 ya, 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 ya se va Ay, 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 ya, 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 ya ¡Suscríbete al canal!